No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada Eh, si yo me muero mañana, mañana por la mañana No quiero que nadie llore, no quiero que diga nada No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada Eh, lágrimas dulces en la noche, sin besos que va de mi soledad Y no me llore, no me llore, que no me llore nada No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mí no quiero nada Eh, no me llore, no me llore más, que no me diga nada No quiero que nadie llore, no me llore, no me llore, no me llore ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Vio su vida por llegar Y perder lo que quiero En las masas otro mal Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga llorando Todo tiene su final Ay papita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Todo se acabó Todo tiene su final Hecha pa'lante mamá Que primer la lluvia no venga En tras covetable En el caso del mar Hay un hito tank Vamos en el caso Todo tiene su final H SPEAKER 7 El chino ¡Gracias! 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 Aquel que le decía que era su amor y su locura Y a la vida le enseñaron demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Todo aquel puertorriqueño que lleve sangre su pena Nosotros podemos estar bailando como la pena Él supo ganarse esto que le estamos haciendo aquí hoy, él se lo ganó, se lo ganó y se lo seguirá ganando siempre hasta la muerte, hasta que lo entierren. Yo creo que cuando uno está vivo deben de hacerle un homenaje y después de muerto deben de hacérselo, pero yo creo que cuando está vivo es el mejor, para que pueda apreciarlo. Porque ahora el que lo va a disfrutar somos nosotros, no es él. Vinieron todos otra vez, pero no para oírle huarachar, sino para acompañarlo en su recorrido final por las calles de Nueva York. Ahí estaba toda su gente, la gente de la calle, la gente de las esquinas, la gente que sentía las canciones de Héctor, porque Héctor era como ellos y cantaba para ellos. Porque Héctor interpretaba sus dramas y pesares, sus efívoras alegrías de ser lento armado. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el lindo clave, solo quiso florecer, y enseñarnos tu belleza. Y enseñarnos tu belleza, y marchito perecer. Todo tiene su final, todo tiene su final. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el campeón mundial, dio su vida por llegar. Y perder lo más querido, en las masas otro mar. Lo que le pasa es que sin mis ojos no pueden vivir, porque yo canto, bailo, toco un poco y me se sacudí. Y esa risa no es loco... Y esa risa no es loco, se están riendo de mi, se están riendo de mi. Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que sin misa ojo no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir Vamos a reírnos, cocos Pero que vamos, 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 vamos a reírnos Vamos a reírnos, cocos Si te quieres reír, ríete, payaso Vamos a reírnos, cocos Esa risa yo te digo no es de loco, loco Vamos a reírnos, cocos Ríe, 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 ríe y tú verás Vamos a reírnos, cocos Que tu sonrisa a nadie le ha de molestar Vamos a reírnos, cocos Loco, 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 loco Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Después con mamá paré más allá Y la gente de la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.